Dios me lo bendiga a todos. La lectura de hoy es Tauro. El arcángel Rafael crea para dominar tus instintos. El arcángel Metatrón protege lo que te es sagrado. El arcángel Uriel obra con humildad. Lo divino te ayuda a gobernar. Escribir es tu fuerza. La serenidad es tu fuerza. Sé desprendido en el indefenso. El cielo te da el poder de sanar. Los sueños saben sobre el juicio. La luz, la lucha te hará próspero. La razón te hace fuerte. La misericordia te inspira. En los viajes te encontrarás. Hallarás tu luz interior. El arcángel Miguel derrotarás la mentira. Tu memoria guarda la justicia. Gracias a todos.